Música Quiero que todos los compañeros se acompañen y la ponen en esta proposición que voy a presentar Quiero el 1 de octubre ejercer mi derecho al voto para elegir la mesa directiva del 2018 Y ya 12 compañeros, 12 compañeros personales, compañeros de esta proposición Y lo invito a estos 11 y que hacen que no olviden la proposición de elegir la mesa directiva para el 2018 Y bueno, tomen o ponen positivamente a esto Usted no sabe si yo que hoy no voy a ir a la nación o voy a sentarme en la ciudad, primero que todo Y considero que yo he hecho más trabajo que usted La semana entrada fue la unidad de pobres que yo gestioné en Bogotá Y ahorita estoy haciendo este proyecto de pedir a una escenpática Yo sí estoy trabajando con la computadora ¿Qué ha hecho usted señor? Segundo, yo tengo el derecho de ejercer mi derecho el 1 de octubre ¿Por qué? Me lo deciden que quizá Y la pena y los compañeros que me están acompañando Porque le tienen que cobrar el derecho de elegir mesa directiva este 1 de octubre O es porque no soy mujer Acá los compañeros han ido en sesión ordinaria Pero que no esté en Santa Fe La mujer que por segunda vez me recuerdo que usted la vez pasada me quitó el derecho de la palabra Entonces no me sigo están cayendo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!